muy buenas tardes señoras hoy seguimos ya hemos terminado nuestro sede baño capitone ahora vamos a hacer nuestra vamos a hacer nuestro vamos a crear una empresa ya más o menos vamos a seguir más o menos los pasos de una micro micro pequeña empresa donde nos toca hacer todo lo que supone sus costos creaciones de una empresa listo entonces vamos a hacer he buscado lo más mínimo para que ustedes puedan entender qué paso deben seguir para hacer una pequeña empresa les estoy haciendo un ejemplo les mando en pdf uno ya más o menos hecho y luego les he mandado en pdf también un para que ustedes llenen vienen y me lo manden a clavos después ya tienen tienen el lunes y el martes dos días para hacer pero no esperen a última hora para terminar la tarea tienen que hacerlo y subirlo a todo eso ese plancito que me van a hacer y me lo suben a clavos ya listo ustedes lo hacen invéntense por ejemplo yo acá les he mandado un ejemplo que dice el ejemplo dice ejemplo de creación de una empresa vamos a hacer un ejemplo y dice bien claro dice aquí dice ustedes ponen bueno hay que ponerle un nombre ya a su tienda puede ser no sé yo les he puesto acá manualidades la dedicada este es un ejemplo o sea tiene que ponerle cómo se va a llamar su empresa su taller entonces ponganle no sé las estrellas las las maravillas las las no sé ustedes tienen que ponerle un nombre ya eso van a poner acá como título yo les he puesto acá manualidades la dedicada por hecho rápido ya entonces ustedes le ponen primero crean su empresa como cómo se va a llamar su taller listo luego me hacen uno dice descripción de la empresa o sea van a describir que van a poner 1.1 actividad desarrollar que van a hacer ahí qué es lo que van a poner yo les he puesto elaboración y comercialización de artes manuales bordado capitané etcétera productos de artesanía manual textil dice y ustedes ponen la actividad desarrollar qué actividades van a desarrollar en su empresa pero así superficialmente también no hagan mucho ya yo le he puesto esto es un ejemplo nada más ustedes más o menos para que tengan idea y le he puesto acá con puntos elaborar en la formulación de diseños y modelos de proyectos textiles manuales aplicar con ayuda a las técnicas del bordado capitané navideño etcétera elaborar diferentes tipos de bordados utilizando materias primas maquinaria y aplicando las técnicas para su confección otro elaborar drapeados aptos para un funcionador etcétera elaborar decorante más atractivo artículos del hogar porque esto es una empresa ustedes acuérdense que han hecho o sea tienen que poner un poquito de todo esto es un ejemplo hemos hecho los módulos que hemos hecho primer módulo hemos hecho artículos para el hogar no le sería del hogar luego hemos hecho bordados bordados no un valorado español luego estamos haciendo artículos en capitané y luego viene navidad ya entonces miren esos cuatro módulos eso pueden poner aquí ya qué es lo que van a hacer pueden poner elaboración elaboración y formación de diseños en artículos en becería para el hogar pueden poner aquí yo no lo he puesto pero ustedes pueden poner aplicar aplica con ayuda las técnicas de los diferentes las diferentes técnicas para poder realizar o ejecutar artículos para el hogar para la sala para el dormitorio adornos no para la sala para el dormitorio eso tienen que colocar esto es un ejemplo de ustedes vean todo lo que hemos hecho entonces hemos hecho en la ensería del hogar hemos hecho adornos de sala del baño adornos de cocina todo eso eso tiene que poner acá luego también hemos hecho igual en un capitán digo en bordados igual e igual en listo eso tiene que colocar acá luego objetivos si en el 1 actividades a desarrollar todas esas actividades que han desarrollado todo eso lo van a colocar porque es lo que hace tu empresa o bueno ustedes vean lo que hace su empresa también pueden crear no una empresa objetivo 1.2 objetivos ponen objetivos le he puesto 1.1 empresario maximizar los beneficios que nos ofrece la clientela el financiamiento y la creación de nuevos talleres de manualidades desde el empresario ya ese es el objetivo luego el cliente satisfacer al cliente que le vamos a dar al cliente satisfacer las necesidades decorativas de garantía de buen servicio mejorar su bienestar emocional y espiritual y menor costa posible bueno ese es un invento que yo he hecho ustedes pueden que es lo que quiere con su cliente luego ponen definir definición del producto y servicio entonces tiene que definir ahí dice con la manualidad de su artesanía se se da la confección de artículos textiles con materiales tenis y recursos de zona también hace referencia o sea esto es un ejemplo un ejemplo o sea yo lo he hecho rapidísimo como como les digo pero ustedes investiguen pueden nuclear también y pueden poner o colocar lo que ustedes quieran como su empresa definición del producto de servicio producto de servicio es lo que ustedes van a brindar servicio nosotros somos producción el producto y servicio nosotros no producción no somos servicios somos producción nos vamos a producir en todo caso definición eso de servicio hay que borrarlo equivocado servicio no nosotros no brindamos un servicio si no hacemos producción producimos ya me equivocado que el servicio definición del producto usted va a definir el producto usted ponga acá definición del producto de producción ya está y ahí me desarrollan más o menos así como está acá luego planificación de los aspectos comerciales no para comercializar vamos a hacer primero que tenemos que hacer un análisis del mercado no bueno mira que les he puesto acá pues se observó diferente en diferentes diferentes en diferentes en diferentes se observó diferentes puntos de la localidad y aledaños existen muy pocos talleres que se dedican a la elaboración y venta de artesanías textiles manuales así como puntos de venta muy reducidos los costos que ofrecen son elevados y ofrecen artesanías de tipo industrial que carecen de exclusividad nos ofrece el delivery etcétera entonces plan análisis del mercado yo nosotros hemos hay que hacer un análisis para poner un negocio ustedes primero tienen que ver qué es lo que sale qué es lo que uno tiene que que es que me puede generar ingresos así de rápido no porque no voy a esperar a largo tiempo un poco claro que un negocio primero uno invierte y poco a poco no pero también tiene que ver movimiento o sea que me puede producir una ganancia no será al inicio bueno grande pero si gotea ya primero al inicio hasta que logremos tener nuestra clientela entonces ya vamos produciendo un poco más porque porque hacemos cosas buenas ustedes saben que todo lo que hacemos a mano manualista cuesta más porque lo hacemos a mano le ponemos todo en toda nuestra creatividad no entonces eso vale más que hacerlo en talleres grandes talleres industriales porque cuando uno hace talleres industriales eso ya sale de medida y sale cantidad y no es pues como uno quiere personalizado nosotros hacemos por menos cantidad pero casi personalizado le ponemos todo el cariño todo todo el amor que puedes para que haga bonito ese trabajo entonces por eso es que cuesta un poquito más otra cosa también cuando uno hace para vender si nosotros queremos que salga rapidísimo también tenemos que saber emplear las telas hay telas cómodas muy baratas hay telas más caritas lo que tenemos que tenemos que hacer aquí es si yo quiero que mi producto salga rápido no salga rápido entonces si para comercializar que tengo que hacer buscar telas cómodas pero en que va a estar el punto el punto va a estar en que yo debo de combinar combinación de telas la tela puede ser muy muy bonitas pero tengo que combinar importan las telas baratas pero ya pues la gente que conoce va a agarrar la tela y ya se va a dar cuenta y de acuerdo a eso también va a pagar el precio si ustedes colocan unas telas que no cuestan mucho y van a cobrar caro entonces ustedes pierden clientela si yo pongo una buena tela combino bien los colores hago un buen acabado buenos materiales mi producto va a costar un poco más y la gente paga porque te valora la gente que valora el trabajo la gente que sabe de telas lo paga pero si yo conozco las telas y quiero comprarme un producto muy bonito que lo veo lo toco y me cobran caro y yo agarro la tela entonces yo que voy a decir no está bonito el trabajo pero la tela es barata la tela no tiene duración entonces me vamos a lograr rápido entonces no vale eso no vale porque porque los clientes se da cuenta el que sabe y el que no sabe pues bueno se le engaña pues no pues tampoco se trata de eso se trata de que nosotros hagamos un buen producto y también si te cuesta que está bonito bien bien combinado y son telas que es que no son telas bonitas pero que no entonces la gente dice no está bonito todo combinado no es buena tela pero está barato me lo llevo total si yo lo quiero solo para un uso no de dos o tres meses luego cambio porque hay personas que así cambian les gusta cambiar a cada rato a diferentes diseños entonces entonces lo cambio y pero hay otras personas que les gusta buena tela entonces les gusta selección así de todo hay en el mercado de las manualistas hay de todo de todo 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 depende de la cantidad de material que van a utilizar y de eso depende también el costo listo entonces eso es en cuanto al análisis del mercado no el mercado listo ahora nos pasamos establecimiento de las redes de distribución asegurar un nivel de servicio con la utilización de los mismos recursos es necesario por abordar los elementos que se dependen de los como los vehículos bueno establecimiento de las redes de distribución bueno ahora que está tanto el delivery tanta cosa un poquito también eso suma no un poquito suma a nuestro producto lamentablemente es así hoy en día tenemos que porque les he puesto establecimiento de las redes de distribución porque mayormente la gente está pidiendo por delivery los mandamos los llevamos entonces esto hay que asegurar que no lleva cómo lo lleva no si llega bien que no se estrofiado que llegue en buenas condiciones y no maltratado eso quiere decir acá establecimiento de redes de distribución no cómo lo van a distribuir etcétera listo estudio económico financiero ya entonces que van a ver acá un 4 1 punto determinación de los recursos necesarios ya recursos humanos disponer de las personas adecuadas para incapacitadas para realizar las tareas previas o sea una empresa primero una empresa cuando es pequeña uno tiene que empezar apoyándose en la familia o dos o dos que se yo dos dos personas dos amigas que se yo que trabaja muy bien las manualidades y forma no mayormente se forma primero una familia donde todos tienen que ayudar y apoyar toda la familia bueno en este caso este yo les he puesto acá siempre tenemos que tener en consideración una persona responsable a cargo una persona de la familia o la que está la dueña de la que tiene la empresa es la responsable luego vamos a responsable de operaciones una persona que nos ayude a trabajar no sé quién me va a ayudar porque sólo no lo voy a hacer si me piden muchos productos sólo no lo tengo que hacerme ayudar con alguien de la familia eso tengo que también hablar con la familia o hablar con la amiga decirle no tengo tantos pedidos entonces ya tengo muchos pedidos tengo que llamar a las manualistas a las demás amigas que sabemos que hay buenas manualistas entonces las llamo y tratamos de ayudarnos entonces ayuda no entonces el responsable de operaciones es ahí ahí hay que ahí ponemos un nombrecito solamente hay que poner nombres acá responsable de las ventas tiene que una persona que esté no por facebook mes y por todas las redes la cosa que que se encargue de sacar fotos también a los productos que tiene para vender de esa persona se va a encargar de vender de de la propaganda ya tiene que ver un hombre responsable del marketing ya el marketing bueno ahí tiene que ya ofrecer marquetear el producto marquetear cómo va a salir pronto si queremos tener ventas luego también tiene que ver una persona responsable de limpieza la limpieza todo el personal se supone todo lo que trabajamos en empresa tienen que tenemos que mantener la limpieza sobre todo ahora que estamos en cobre no mantener los protocolos es muy importante no entonces yo me estoy haciendo este creo que sea así chiquito para que ustedes vean más o menos los pasitos que debemos tener materiales materiales los materiales pues materiales los mínimos que tenemos las herramientas como los equipos instrumentos nuestra nuestra nuestras máquinas y tenemos remalladora muy bien si tenemos todos todos los materiales que podamos tener bienvenido sea los este también tenemos que ver sobre los los técnicas la infraestructura tenemos los técnicos dice acá tengo tengo aquí dice de técnicos pero acá me estoy refiriendo a por donde vamos a vender técnicos dice este me equivoco hoy por donde vamos a ofrecer nuestro nuestro material vamos a hacer por redes sociales como facebook twitter instagram whatsapp lindar telegram mensajerías página de google un globo etcétera por todas esas redes yo les he puesto acá acá dice técnicos ahí no hay esto es por donde vamos a ofrecer nuestro producto las vías que tenemos para ofrecer en estos tiempos de pandemia tenemos todas estas redes sociales con las redes sociales podemos hacer maravillas porque todo el mundo ahora ve en redes sociales entonces aquí yo les pongo un ejemplo acá en técnicos acuérdense que ahí estoy para colocar nuestro producto donde hacemos nuestro marketing nuestro sobre todo el marketing no donde vamos a colocar quién se va a encargar un técnico un técnico que sepa de todo de todas redes sociales todo el mundo sabe cómputo ahora yo creo que en la familia siempre hay uno que sabe más no entonces a esa persona pedirle apoyo ayuda en la familia entonces todas las redes listo luego tenemos financieros los financieros el dinero el dinero es auto no autofinanciado nosotros mismos hacemos la colaboración juntamos nuestra platita y tenemos que hacernos un esfuerzo o quizás un pequeño préstamo si es que nos hacen pedido hay que ser si no tenemos hay que ser un pequeño préstamo para poder también entregar el producto que nos están nos están solicitando y en fondos que se puedan obtener momento de realización y fuente de financiamiento capitales auto financiado el logo ustedes me van a sacar un logo pónganle un logo a su a su empresa llame aquí les he puesto el logo no sé yo les he puesto con un ejemplo pueden poner no sé ustedes un logo no sé una señora cosiendo una señora ofreciendo o con sus animales con sus muñecos no sé pero me hacen el logo y por último van a poner su RUC siempre tienen que tener RUC si no como les van a pagar si les piden cantidad van a van a ir a las empresas pueden ofrecer y para regalitos para los regalos las empresas la municipalidad el gobierno regional angloamérica y todas las empresas que hay aquí en Moquegua ustedes van siempre hay una pero la de marketing pues no la de marketing puede ir llevando modelitos y dando siempre dan regalos cuando son las fechas las empresas siempre dan regalos presentes a sus trabajadores entonces uno puede ir ofrecer y ofrece su producto y a muchos les puede gustar y hacen un pedido pero como les va a pagar la empresa no les va no tienen que justificar por eso tienen que tener su RUC el RUC es muy importante entonces el RUC y entonces ustedes ponen su RUC y de esta forma ya estamos formando una pequeña empresa esto es más o menos unos pasitos para que ustedes sepan más o menos que es lo que debo de saber y tener por lo pronto ya les estoy dando algo algo así luego también quisiera que ustedes me saquen su presupuesto de su proyecto un presupuesto todo lo que han gastado y su mano de obra es el doble del gasto y me sacan ese presupuesto también y me pueden sacar presupuesto del C de baño que han hecho el último cuánto les ha costado o sea sáquenle pues no sé pero ustedes tienen que sacar la tela lo que es justo si han gastado un metro un metro si han gastado medio metro medio metro no le van a poner todo porque no lo van a utilizar todo y luego eso lo doblan por dos todos sus gastos y ahí tienen ya cuánto vale mi por ejemplo yo acá tengo mi sede de baño mi sede de baño yo he gastado en materiales solamente he gastado 20 soles ya o 20 soles si 20 soles menos incluso he gastado 15 soles ya entonces yo mano de obra 15 soles más entonces me cuesta 30 soles 30 soles cuesta mi sede de baño listo y ese sería lo que va a costar pero eso es el doble ya listo entonces señoras con esto nos vemos el día lunes pásenla bien buen fin de semana cuídense y esta tareita me la hacen les estoy mandando el formato para que ustedes puedan llenarlo y me lo mandan me lo pasan a Cloudroom yo voy a revisar ahí ya lo voy a poner voy a abrir la tareita para que ustedes me dejen el proyectito de mi empresa listo eso eso también tienen que subir les voy a dejar pero este trabajito todavía tienen hasta el día martes para hacerlo no sé no dejen una última hora su trabajo por favor y suban sus evidencias suban por favor suban las evidencias para poder evaluarlas y también cosas que estamos aprendiendo así que señoras nos vemos el día lunes para terminar con nuestro con nuestro nuestro proyecto y también ya voy a ir planificando para hacer que es lo que vamos a hacer en la práctica porque ya nos toca la práctica de este módulo y con eso terminamos dos semanas de práctica y terminamos o sea ya nos falta nada así que pongámonos al día por favor en los trabajos que no han que no han terminado los proyectos que no han terminado yo sé que están muy atrasaditas pónganse al día suban sus evidencias y tienes ahí domingo para hacer listo y esto puesto es rápido esto no les va a quitar tiempo así que pónganse al día estoy haciendo esto no estoy avanzando para no aglomerar la quiero que se pongan al día porque ya me está pidiendo el director que quiénes son las personas que van a certificar las posibles que van a sacar su título a pesar de que falta un módulo no y me está pidiendo asistencia y presentación de proyectos presentación presentar sus evidencias porque él revisa revisa las evidencias entonces yo tengo que bueno las evidencias son las que hacen que uno cumple no es que yo no cumple no es que yo me invento son las que hablan por nosotros nuestras evidencias así que pasanle bonito cuídense y que Dios me las bendiga toditas nos vemos el día lunes para seguir con nuestro trabajito bye bye cuídense mucho chao